six nine envía contundente mensaje a comunicadores dominicanos regresó al escenario en el festival beach please en rumanía enviándole un mensaje a los comunicadores dominicanos y aunque ya y la más viral no pudo viajar su música sonó ante miles de fanáticos escuchemos las declaraciones de tecache adelante esto para todo arrancado comunicadora en rd que no tiene ni pan ni plátano para darle para tu palo y o chimosa así se hace i love you ma i love you bekas i love you my team i love you guys thank you for the ability you guys give me to feed my family thank you also i want to give a special shout out to my girlfriend yaleen yaleen i know you're watching this i love you thank you guys bien ahí pudimos escuchar el contundente mensaje a esos comunicadores dominicanos en general de parte de 6ix9ine este concierto en rumanía en donde realmente porque la nota lo dice que fue a rd yo o sea porque yo sé pero él no se le entiende que está dijo ld en ese que dijo rd ld porque ustedes saben que él es spanglish y dijo ld arrancado en vez de arrancado arrancado o sea ni siquiera supo decir bien las palabras pero su contundente mensaje es que el factura de que él creyeron que él estando aquí pues había acabado con su carrera musical demostrando que ese concierto multitudinario de personas todos alabando a tecachi 6ix9ine su música su flow llegó gordito si de aquí se fue le estás siguiendo los pasos tuyos tecachi llegando la barriga primero pero hoy pero una banda es 69 como que se ve como medio raro ya que tiene esta barriga de cómo va pero es pero ese fue el contundente mensaje que él envió hacia los comunicadores dominicanos desde acá de que su carrera sigue fluyendo tiene todo su público que lo quiere y que no acabó su carrera por todo el tiempo que el duro aquí en república dominicana a pesar de todos los antecados con jardín en el ámbito de la justicia su música todavía tiene sus fanáticos ahí que lo esperan y hasta ahora como el proyecto pues él está viendo súper bien esos festivales bueno señores ustedes saben que la farándula dominicana arropó de una manera contundente a tecachi tanto así que tecachi ya no sé farándula en otro país que no sea república dominicana si tú te da cuenta me entiendes no dije que en eeuu ya tecachi obvio tiene que buscar controversia ya con con la farándula dominicana porque la farándula que está en la secuencia con él o sea tecachi ya y que de una actitud de que la farándula de eeuu la farándula disque de colombia de puerto rico a la dominicana entonces como aquí es que lo resaltan al nivel de que de que cualquier cosa cualquier disparate que él diga salen todos los portales aquí es que él tiene que hacer hace 60 y entonces él dice él le mandó un mensaje ahí que casi no se entendió como tú dices él dijo que a todos los comunicadores arrancados de revés que no tienen ni ni pan ni plátano para dar a los hijos y viven pendiente a él tú sabes eso fue lo que él quiso decir llanamente para que ustedes lo entiendan que se puede lo que quise decirle como que lo suelten en banda que lo que es lo que está rompiendo y que ustedes no tienen ni plátano ni para dar a los hijos y están metiéndose en la vida de él entiende entonces a raíz de estos señores su ha surgido han surgido muchas cosas incluso hay un tema que vamos la mamá mal antes que salió de ese bochinche que dice que hizo tecache yo voy a revelar más para adelante todos esos datos pero tecache señores sigue dando de que habla mucho aquí en república dominicana se dominicanizó el loco a nivel de hasta de farándula y de todo ya tecache lo que tiene que hacer cuando pagamos termina todos los procesos si es que termina porque no sale de una quedarse ya viviendo aquí definitivamente que suelta miami un banda porque el único que tecache salen los periódicos en los portales diarios aquí eso es eso lo que yo eso es lo que yo le digo a dan y dan y cuando tú cuando tú salgas de todo tu problema ya mudarte aquí con la loca tuya si es que van a durar una eternidad esa relación con jaylin te crees que esa relación dure dos locos dos locos si se acaban los cuatro esa relación no dura 13 pero claro que sí que se va de una vez tres semanas no dura eso no dura tanto el ruido el ruido de una vez que casi casi yo creo que hay un vídeo en esa relación miren yo voy a exhortarle una vez más a las personas que nos están mirando ahora a través de la televisión y que tienen celulares en sus manos que entren a toda la plataforma y que bloqueen y que le reporten la cuenta a este respetuoso de la patria a este respetuoso del país porque yo he dicho que una cosa es farándula otra cosa es hacer daño rumania es un país del suroeste de europa donde nos visitan desde esa zona de esa región completa suroeste de europa gran cantidad de turistas incluso hay turistas quedado aquí en el caso de alessandra entonces entonces este irrespetuoso cada vez que está en escenario como ese que estamos completamente seguros que no te invitaron ese concierto no era tuyo te invitaron en un festival pero hay un festival no era un concierto tuyo para que tú vengas decir no que te ganaste que si yo cuántos millones ha hablado eso lo que tú haces siempre habla embuste ha hablado en lo que tú eres después te dan si te pagan pero no como tú quieres vender digo que hay que reportarle la cuenta porque una cosa es el entretenimiento de otra cosa es dañar a la república dominicana y este tipo desde que salió que salió del país no debió en ningún momento salir del país en la república dominicana debió de demostrar el imperio de la ley lo primero que hace coge el teléfono un live para hablar toda la mierda del país y es como yo te he dicho de alofoque de que si yo quieren del apíritu solido que ustedes tienen eso está perfecto entre si a galleta entre todos eso no eso no va a pasar de ahí eso entre ustedes está bien ahora bien tú mencionar a la república dominicana para denigrar a la sociedad dominicana esa que as que antes de cachis y son de las cosas por las cuales nosotros entendemos que todo buen dominicano que le duele esta parte en este momento tan convulso de la historia donde nosotros tenemos muchísimos problemas y este tipo en playas extranjeras en escenario multitudinario tirando a la república dominicana por el piso no demuestra no pierde la oportunidad para tú demostrar en cada escenario donde está que eres eso mismo lo mismo que te dice alofoque eso mismo y cinco más y si no tuviera en el aire yo quisiera de youtube pues a mí no me gusta decir más la palabra pero si tuviera en un canal de youtube le dijera tres dichos bien sí sí porque es tipo un fresco en estos festivales hubo de bocao en las redes sociales hubo de bocao en contra de la república dominicana un país que lo que sigue verdad tiene ignorantes tú sabes por qué porque te defendieron a ti donde no debieron defender de cachas y debieron de sacarte de la vega a pedra así como y no excitando la violencia pero debieron sacarte a pedra de la vega toda la guagua tuya de barata como se hace aquí en macorín así debieron sacarte para que entonces tú hables como como te gusta cuando hace acentico de victimizarte que eso es lo que tú haces way agarra llega a los sitios donde hay pobreza te pone a repartir dinero porque el único recurso que tienes ese cuarto consigue dos pesos agarra los botas para comprar un título un certificado de solidario y darle pena a la gente y por atrás haciendo de todo y crey y jugando con el imperio de la ley pero tú sabes que lo tuyo cuestión de tiempo y mi vaina todo lío tú sabes por qué porque es que verdad que nosotros no pasamos de lambones los dominicanos bastante pasado lo que más cuando hay dos pesos la gente se pone nervioso de que una gente con cuatro y que viaja tuve entonces a mí como dominicano me duele cuando este tipo de cucarachos cojan estos escenarios en un país que está haciendo una campaña tremenda para venderse al mundo como lo que somos un pueblo amable hospitalario y por otro lado este no sé ni cómo llamarle tirando por la borda todo el esfuerzo que se ha hecho por el turismo y vendiendo en la república dominicana algo que no somos repito una vez más no debiste salir cantando victorias de caché de que ese cuate de la vega y yo pagaría la vida o yo lo que sea porque eso tú lo haga aquí en macory y te pongo a dormir de ejemplo voy a darle para archivo y coge a dormir a ver si la historia va a ser igual de caché contigo a cualquiera que te crees te crees que yo entiendo que aquí la gente se respeta a nosotros nosotros más corrives a veces tenemos comportamiento que yo vivo quisiera pero en cuanto a eso por el comportamiento que ayudan por ejemplo en ese caso te caché aquí viene siendo un cero liguera porque te caché a los dos días aburre te caché si te caché primer día te caché viene aquí el primer día si salimos a caravana con él pues si mire es el ayuntamiento ese hombre javier si al otro día este caché la primera agua será las seis pasan todo domingo ya te puede ir porque tú sabes que aquí en macory ya no se iguala aquí en macory ya no te tienen tienes el sistema que aquí te ve este caché ven para que brilla conmigo un ejemplo y de pintura como somos aquí ese sistema entonces yo creo que aquí él no brillaría y en ese aspecto de que pasar un suceso de que venga directamente más no creo que le salga tampoco tienen que tienen que o sea yo espero que no pase y si pasa yo pero que no no decisión en los macorizanos es que ya no tenemos como esa fama porque yo fui un riso y nos dicen un lástima toda la temporada baja que no hay gringo nada más dominicano y todo y nos dicen estaba yo con aileen y la mujer y nos dicen con todo esto miren el hotel de moca de san francisco hay la tira a piedras amores son malas se muere de una vez o sea ya el macorizano está catalogado pues una fiera exactamente desde los años desde los años 60 san francisco de macoriz hasta podríamos decir hasta el año 2010 no está 2010 no vamos tan lejos vamos a decir hasta la pandemia san francisco de macoriz era conocido precisamente por eso por el comportamiento aborotado reducer un pueblo sí pero fíjate que después de la pandemia hacia acá se han dado unos cuantos movimientos la gente ha sabido que eso de la tiradera de piedra es un negocio para dos o tres que todo el mundo sabe despertado si todo el mundo sabe que eso es un negocio muy lucrativo para un grupito un sector y nadie le pone caso a eso y ya san francisco de macoriz es más conocido ahora mismo tú sabes por qué por el asunto de estos artistas los cuales le mencionado a usted que están haciendo un buen trabajo en todo el mundo san francisco de macoriz está conocido como uno de los municipios de mayor crecimiento del país san francisco de macoriz está se está conociendo o sea lo estamos conociendo por el cacao y por el arroz o sea la imagen de este pueblo en cuanto a eso se ha ido cambiando muy 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 significativamente y es verdad no tenían ese cliché pero gracias a un pueblo trabajador un pueblo honrado ahora no dicen cuando entran a la avenida antonio guzmán fernández lo que dicen el pueblo de los ricos ahora es así que no no es así que lo conocimos ah 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 ah